García contra el medio imperial, anticipa Pereira, corre Andrada, se viene peligrosamente contra el arco, remató Andrada, atapó el arquero, gol, gol de Quilme, remató Andrada, no pudo, seto con él, el balón rebotó entre las piernas del arquero García, parecía que se iba al ladito del palo, no, pero entró pegadita al palo para quedar la pelota dando piques dentro del arco de central, Andrada, el tal Federico Andrada, ex River, en una contra, había hecho poco como bien dijo Ramiro, Quilmes, pero se lleva un premio, Andrada a los 40, Quilmes se anota uno, central no anota. Y termina siendo extremadamente contundente, pragmático, el conjunto visitante, mala salida del central desde abajo el Messi García, anticipo ofensivo, queda mal parada, la saga del Messi González con el colorado Mauro Cheto, a pura potencia, gana Andrada corriendo desde atrás, definición al medio, reboto en el Messi García, creo que le termina pegando en el taco, y se mete en el palo más lejano del arquero de Rosario Central, en la segunda, Quilmes sorprende, y lo va a dar una cero. Reacomoda la pelota Gustavo Coleman, vertiz izquierdo del área, unos 22, 23, 24 metros, de la portería defendida por Dulucille, va a marcar los pasos para señalar la barrera a Lunati, ahí llega Lunati, va a pegarle la pelota Coleman, en el área está Seto, en el área Maxi González, en el área Proti, viene el centro de Coleman, salta Proti, la saca con golpe de cabeza, en el segundo palo, el cuero Imperiale, insiste con la pelota central, la tiene Vanega, escapa Vanega, la suelta Vanega, la mandó para Rodríguez, ganó Malrechauffe, otra vez Malrechauffe, rechaza Imperiale, el balón le cae otra vez a Central, la tiene Coleman, Coleman para Aguirre, empuja a Central, la Quilmes, con la pelota Aguirre para afuera, enganchó Aguirre, amagó, pasó de largo Braña, la tiene Aguirre, se viene contra el medio, centro con pierna derecha, va a saltar, recabecido, gol de Central Seto, gol de Central Seto, Mauro Seto, el centro al área, Central empujaba, iba, sin mucho orden, pero con todas las ganas, el centro cayó, en la puerta del área chica, se levantó como tantas veces en el partido, Mauro Seto, esta vez, hizo con la cabeza así, como novia frente al altar, y le pica al piso, la colocó contra el parante izquierdo, del arqueo Dulcid, que miró atónito, como la pelota entraba en su arco, y fue a gritarlo el 23, Mauro Seto, a los 41, grito de gol de Central, el grito de gol de empate, Gilmes tenía uno, pero ahora, también Central, tiene uno. Y era el momento de Central en el final del partido, lo fue a buscar, buena maniobra por izquierda de Jonás, que se tomó un segundo más, no tenía centro claro, enganchó, fue con derecha la pelota, lo perdieron, estaba solo Mauro Seto, el recién ingresado se la haya habilitado a todo el mundo, perfecto el cabezazo, de pica al suelo, bien lejos la pelota de Dulcid, resarciendo su horror en el gol de Gilmes, el colorado Mauro Seto, le da el empate sobre el final a Central, con aquel demás.